Y pero Gucci vete preparando Fuera pareo Si no te vamos a aventar nosotros Sucia Bien, 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 bien Le metió esfuerzo Vamos a analizarlo Vamos a analizarlo Ahí está el análisis Ahí Ahí está Me las veo negras Me las veo negras Me encanta este programa Hablando del Big Bang El hoyo negro El gusano negro Es un fenómeno en el que Qué burrote está el Jordi Vas a ser burrito, Big Así no vas así Tocándose por dentro Gris Venga, falta Gris 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 Gris